¿Saben qué día es hoy, no? Sí, pero con el ferroviario. El día del ferroviario. Es el día del ferroviario. Y... Su hermana. Hace 17 años, un señor que va a pasar un libro de Perón, anunciaba la reticulación de los portavillos de los niños sobre la situación de la ferroviaria. Un señor recibe sacerdote de la boda ese, que le envía a la Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los portavillos de la Cámara. ¡Felicidades! ¡Vamos, Roberto! ¡Aplausos! ¡Un aplauso! Vengo bancando este proyecto Proyecto nacional y popular Te juro que en los malos momentos Los pibes siempre vamos a estar Porque de esto no se fue No se fue el mi corazón Con el fin de los soldados de Perú Seguro que en los malos momentos Seguro que en los malos momentos Pero que nadie se engañe No me mueve ningún afán destapizado es simplemente y todos los números que les voy a decir mejorar la eficiencia porque yo sé que mañana van a salir a decir no veas que está pero escuché a un candidato presidencial decir, ya levantaba todos los principios de judicialismo, ¿sabes? calculo que va a estar de acuerdo con esto que yo creo así que calculo que ese candidato va a robar el compañero, saludamos el compañero saludamos el compañero que se coge la presidencial que estará en todos los principios de judicialismo salvo a este gobierno para que judicialista escucharán así que calculo que suban cada compañero que se va a acompañar el presidente de la Comunicación ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!